¡Suscríbete! Me alegra, me atrapa, tu piel canela I love you girl Tú eres mi alguien que yo soñé Siempre he dado mi confianza Nunca dudaré de ti Baby, yo acepto que Tú me mueves el piso Puedo tocar que me mueves el piso Tú me mueves el piso Siento que crece lo que estoy diciendo Tú me mueves el piso Tú me mueves el piso Aquí está la bomba Y uno que la suda ¡Ven, ven! Que el llave al Tenerte yo soñé Y el sueño cumpliré Por siempre te amaré El rey, el rey Tenerte yo soñé Y el sueño cumpliré Por siempre te amaré El rey, el rey, el rey Tú eres minera Me atrapa, tu piel canela I love you girl Tú eres mi alguien que yo soñé Siempre he dado mi confianza Nunca dudaré de ti Así es que Ecuador Los firmes con los firmes Tú me mueves el piso Tú me mueves el piso Siento que crece lo que estoy sintiendo Y que tú me mueves el piso Y a mi mundo Te amo y te amo Más Subri El Cheo Y el Jeste Cada día crece el rey, el ritmo Tiene el huevo Y Che 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 Baby Nena será tu mirar que me quiso Cuando lo haces Tú me mueves el piso Me vas a matar Conte la mina Si te acercas Más Más Te voy a nacer Tú mirar que me quiso Cuando lo haces Tú me mueves el piso Me vas a matar Conte la mina Más El Hora Y el Jeste Y el Lorm República En la parte Mira en la parte Y la me vas a matar Tú me mueves el piso Me vas a matar Con tu camina Si te acercas Más Te voy a nacer A tu mirar que me quiso Cuando lo haces Tú me mueves el piso Cuando lo haces Tú me mueves el piso Me vas a matar Me mata Me mata Y se me nota la mirada Y me hace tu me gusta Con tu, tu, tu corazón Luis Sengen y el Negrito Cinco estrellas, alemanas No hay más Bello el Nariño Baby Joyería Pedro Tobol El Tumbo Están bien Nariño Saludame en Los Tegos Hito Hernández Luis Luna En Los Tegos Oye, si manca El regulador Oye Y los chicos en requinta Clever, Electro, Cáceres, Lewy y el Yankee Puda por nosotros Absolutamente todos Tratan de imitar al rey El rey loco fe